Con una variada programación que incluyó la elección de una nueva reina, el programa Centro Vida celebró el mes del adulto mayor. Esta celebración tuvo como objetivo brindar un espacio de entretenimiento y reconocimiento a este grupo de personas, al igual que fortalecer el trabajo interinstitucional entre las diferentes entidades que trabajan con y para personas mayores del municipio. Resaltar la importancia que ellos tienen, valorarlos, mirar de verdad como su creatividad es asombrosa. Los vestidos espectaculares, cada una de ellas lo ha hecho con mucho amor. Miramos como tenemos representación del área urbana y rural, acompañados de sus grupos que han manifestado un sentido de pertenencia muy grande por el programa, apoyándolos donde ellas desplegan alegría, esperanza y amor. De verdad que es algo muy especial, solamente nosotros que lo estamos viviendo en este momento, nos podemos dar cuenta como el reinado es tan importante para que ellos aumenten esa autoestima y para que también se sientan valorados. Ver acá a todas estas candidatas rodeadas de sus familias, donde sus hijos están orgullosos tomándoles sus fotos, donde sus nietos también les hacen barra, es muy grato, de verdad. Nos han atendido muy bien, yo he bailado, que es lo que me gusta, he hablado porque me gusta hablar, me gusta hablar de mi grupo, yo quiero mucho a todo mundo y vivo feliz en el grupo a la tercera edad. Como nueva reina del adulto mayor fue elegida la señora María Irene Orozco Valencia, quien representaba al grupo del día miércoles de la zona urbana. Me siento feliz, feliz, porque yo no quería esto tan lindo, nada, nunca, nunca, a eso me siento tan feliz. Es un sueño, un sueño, todo el día pensando el modo de ser el vestido, muchos sacrificios, todos los días sacaba el ratito, aunque las más me ayudaba, me ayudaba al ratito, pero a mí no dormía casi, pensando este vestido, pero tuve la dicha, que me decía, tengo un grupo que me apoyaron, siga adelante, no se me vayan a quitar, porque yo renuncio, y yo dije, no renuncio, y ahí no renuncie, no renuncie, y yo dije, no, vuelve adelante, y yo dije, ¿quién creía en nadie? Yo me siento feliz sobre los dos, feliz. Como princesas de este certamen fueron elegidas Mariela Martínez, representante al día martes del área urbana, y Marta Nieto Sánchez de la vereda La Loma.